¡Hanko! ¡Cúbrenos! ¡Buen trabajo! ¡Hanko! ¡Buen trabajo! Ya dijiste eso. Quiero que acabes con esto ahora. ¡Está en alerta! ¡Va a atacar por arriba! ¡Sepárense! ¡Nos está rodeando! ¡Dónde está! ¡¿Dónde está?! ¡¿Adónde fue?! ¡¿Adónde fue?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Creí que estabas en prisión! ¡Salí antes! ¿Por qué? ¡Por buena conducta! ¿Sabes qué es esto? Creo que es alguna clase de detonador tipo detonador. Hay cuatro kilos de C4 en cada uno de ellos. Este es un detonador sensible a la presión. ¡Si dejo de oprimirlo! ¡Bum! ¿Y ahora? ¿Ya que hubo un ligero cambio de planes entre la llegada de la policía y lo que le acabas de hacer a todos mis socios? Quiero que abras esa bóveda. Ahí dentro encontrarás tres sacos con billetes de baja denominación. ¡30 millones de dólares! ¡Tú los vas a cargar por mí! ¿Tú me vas a llevar a un lugar seguro con esos millones? ¿O tendrán que limpiar a estos rehenes con un trapeador? Voy a tener que decirte que no. Estoy intentando empezar de nuevo. Voy a volar todo este edificio, idiota. No me gusta esa palabra. Haré volar a estos rehenes y su sangre estará en tus manos. ¡Escuchaste bien, idiota! Dime, idiota. Una vez más. ¡Y ti! ¡Fue eroso! Perdón que venga. ¡Dime, gente! ¡Cólo el f kart! ¡Supomorphos de él! ¡Dime a mí esos libros, elажеista! ¡Escuchas de siempre! ¡No por las manos! ¡Oye! ¡Oye! ¡No por las manos! ¡Fue eroso que ellande naar Simón! Que no suelte el disparador. Buen trabajo. No, tú lo hiciste. Buen trabajo. Buen trabajo.